Hola a todos desde Casa SEAT, aquí en Barcelona. Hoy es un día histórico para todos nosotros. Damos un paso estratégico. SEAT, el grupo Volkswagen, Power Co. y las empresas del proyecto Future Fast Forward hemos aceptado la resolución del PET-IVEC y conjuntamente invertiremos 10.000 millones de euros en España. Es un primer paso y ahora seguiremos buscando soluciones para desarrollar nuestro ambicioso plan de electrificación. SEAT está liderando desde España el desarrollo de los coches de la plataforma SmallBev para el grupo Volkswagen. Este proyecto va a democratizar el acceso a la movilidad sostenible en Europa con coches eléctricos made in Spain. El grupo Volkswagen va a electrificar las fábricas de Matarell y Pamplona. Y España tendrá su primera planta de baterías en Sagunto Valencia de la mano de Power Co. Este plan industrial impulsará la transformación de nuestra industria y ayudará a crear miles de nuevos empleos y mantener la competitividad del país. La aceptación del PET por parte del grupo Volkswagen y de SEAT es una muestra del firme compromiso con España y con Europa. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el éxito de este plan, especialmente la colaboración con todas las administraciones públicas. Hace 70 años, SEAT puso a España sobre ruedas. Ahora pondremos a España sobre ruedas eléctricas. Muchas gracias a todos.